En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Hola, buenos días, doña María. Sí. Hola, le llamo de aquí del Departamento de Contabilidad, de aquí de Cadena Dial. Bueno, vamos a ver, mamba, acaban de pasar una nota que hoy ya han hecho ustedes la primera cuña en antena, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues le cuento un poco cómo funciona. Mire, nosotros vamos a mantener la cuña, va a salir una cuña diaria a nivel nacional durante la semana que viene, pues toda la semana, ¿no? Le cuento, para que nosotros podamos hacer eco de todo esto y para que a nosotros nos salga rentable, usted tendría que contratarnos otra semana más. A ver, a ver. Vamos a ver, nosotros, le voy a explicar un poco cómo funciona esto. El coste de cada cuña en radio son de 1.575 euros con producción incluida. Sí. Que es lo que se cobra a cualquier cliente que quiera venir a nuestra radio. Que quiera hacer una esa. Correcto. Entonces, esas son las tarifas que se cobran por cada cuña a nivel nacional, desde cuenta que estamos hablando de a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Entonces, usted, por este premio que usted ha conseguido a su empleada de subirle a 300 euros, nosotros le vamos a regalar la cuña de hoy, que ha salido, en la antena, más la semana que viene, tiene usted toda la semana gratuitamente. Pero para que nosotros podamos amortizar estos gastos, usted nos va a tener que contratar otra semana más. A ver, pero eso no me lo dijeron a mí en su momento. Yo no creo que, o sea, no puedo pagar 1.500 euros. Le cuento, le cuento. No, usted no se preocupe porque vamos a hacerla a un precio especial. Entonces, a usted, por ser una persona que es del programa y que está usted haciendo este concurso que hemos realizado, le vamos a dejar las cuñas mucho más baratas. Pero tiene que contratarnos otra semana más. A ver, es que eso me lo tendrían que haber dicho antes. Ya, pero bueno, es que también dese cuenta de que estamos hablando de que la publicidad que se le está haciendo es una publicidad grande y le voy a repetir que no se la va a cobrar a usted 1.500 euros. Es decir, a usted se la va a cobrar mucho. ¿Pero cuánto sería la cantidad? Estamos hablando de justamente la mitad. Estamos hablando de 700 euros cada cuña. ¿700 euros? Es que no puedo ya en ese momento, ¿no? Son 3.500 euros que tendría usted que pagar. No, no, no. Me quitan del concurso. Yo llamo y digo que no o lo que ustedes quieran, pero yo no puedo pagar 3.000 y pico euros. Eso ya no se puede hacer, señora. Si está hoy hasta usted... No, lo que no se puede hacer es que me digan que gana un concurso y me llamen a las dos horas de salir por antena diciéndome que tengo que pagar 3.000 y pico euros. Pero bueno... No, directamente ya me puede quitar de antena, hacer lo que quiera o lo que quiera. Como comprenderán, lo que quiera puede hacer. Bueno, es que... Porque para mí esto es un follón en este momento. Pero señora, es que desde luego ustedes también es que tienen que comprender una cosa. Es que ustedes también... A ver, yo no digo que... Yo lo comprendo, que ustedes viven de la publicidad. Pero una cosa es un sorteo en el cual te dicen que te ha tocado algo. Y otra cosa muy distinta es que a las dos horas de salir en la antena me manden diciéndome... Me llamen diciéndome que tengo que pagar 3.000 y pico euros y verme en la obligación de contratar otra vez una semana. Es que tiene que ser usted una tacaña, pero bien gorda, como jefa. Se lo digo, perdóneme. Yo no soy una tacaña como jefa. Yo pienso que a mis chicas la trato muy bien. Lo que yo no puedo es contratar una semana más la publicidad. Venga, vamos a dejar los 1.200 euros. Venga. No, no, no. Es que no es 1.200. Es que si yo he ganado un concurso, lo que quiero es el concurso que he ganado y punto. Bueno, pues entonces, nada, no se preocupe. Si no quiere usted entrar en esto, no entre. Pero las cuñas a partir del lunes saldrán diciendo que es usted una peluquera fatal, malísima. Pues nada, que digan que soy una mala peluquera, una peluquera fatal. Y que no vaya nadie a la peluquería esta de U2, porque es una vergüenza, porque queman ustedes el pelo con los tintes. No, no, yo no quemo el pelo con los tintes. Es que tú me has dicho que me hicieran la broma. No, que yo sabía que era una broma. Yo no sabía. Que tú sabías que me estaban haciendo una broma. María, María, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena de Al, que te estoy gastando una broma. Pero vamos a ver, ¿me queréis matar de mi falso? ¿Qué queréis hablar conmigo? Pero, cariño, que te estamos gastando una broma, que te damos la enhorabuena. Y gracias por ese detalle que has tenido de subir los 300 euros a tu empleada, hombre. Yo, yo, diciendo, no puedo ser, no me puede salir tan mal. Bueno, María, cariño, un besito muy grande a las dos. Muchas gracias. Y enhorabuena, un besote grande. Un besazo a vosotros. Chao, bonitas, chao a las dos. Chao, chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.